¡Hey! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Les habla Cristian desde la Ciudad Sorpresa, San Juan de Pasto, Colombia. Y el día de hoy les voy a mostrar cómo se hace una hueracha. Bueno, prácticamente yo ya tengo el proyecto realizado, así que les voy a mostrar cada uno de los patrones para que se den cuenta cómo se fue creando este tipo de música. Y la hueracha prácticamente es un género que no tiene mucha ciencia en realidad. Es muy parecido al Tribal House, de hecho muchos de sus sonidos vienen de ahí. EDM, Electro House, etc. Entonces, vamos a empezar. Aquí tenemos un Hypersonic para dar este efecto. Aquí tenemos otro Hypersonic. Esos son plugins no nativos, cabe destacar. GMS, ese sí es nativo de Fertilux. Este Sakura también es nativo para hacer el bajo. La base con Drummax y unos samples que tengo por ahí. Aquí fuimos recreando un poco más la melodía. Tipo Pads, un Long Lizard, que no es nativo. Estos son unos strings también para decorar un poco la pista. El viejo sonido de It's My Life. Regresándonos a la vieja escuela. Bueno, estos ya son algunos samples descargados. Unos samples que nos ayudan a armar la pista. Unos claps. Un snare, un roll snap. Que se reproduce como ráfaga. Este es otro sample de Tribal House. Efectos. Más efectos. Bueno, así que sin más, demos de play a eso. OG Beats Call Me. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!